Rodamos la de gajos para presentar al escenario más moderno y con mayor tecnología en toda Centroamérica y el Caribe, el Estadio Nacional de Costa Rica. ¿Pero por qué el país no invirtió un solo colón costarricense en su edificación? Inaugurado en el 2011 en el Parque Metropolitano La Sabana en San José de Costa Rica, dentro del distrito de Mata Redonda, mismo lugar donde se albergaba el antiguo Estadio Nacional, pero que fue demolido en el 2008 para dar paso a esta joya de la sabana como se le conoce. La inversión de los ticos fue de cero en lo monetario, ya que el gobierno chino se los donó como producto de un compromiso de cooperación entre ambos países. El citado inmueble, con capacidad para 35 mil espectadores, se comenzó a construir por obreros e ingenieros chinos casi un año después de su demolición, en un tiempo récord de 22 meses. Esto fue un gesto de las autoridades del gigante asiático para agradecer la decisión de Costa Rica y de su entonces presidente y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, de establecer en junio del 2007 relaciones diplomáticas con Beijing, que rompieron 63 años de tratos con Taiwán. Por lo anterior, China obsequió esta joya con valor aproximado de 100 millones de dólares, el cual cuenta con oficinas para 32 federaciones deportivas, dos pantallas gigantes HD, un museo deportivo, pista de atletismo y salas para otros deportes como esgrima, tenis de mesa y ajedrez. El estadio ha modernizado y embellecido la capital del país. El diseño asemeja un grano de café, ya que fue el principal motor económico durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX. La denominada joya de la sabana ya fue sede de los Juegos Centroamericanos, además de albergar la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-17 en el 2014, que ganaría Japón 2-0 sobre España. Así el Estadio Nacional de Costa Rica se edificó para festejar la amistad entre ambos países. Esto fue el Porqué de las Cosas.